El sabor de la cuaresma llegó al Mercado Hidalgo, donde podrás encontrar todo para tus platillos tradicionales. Quesos, nopales, camarón seco y molido, todos los ingredientes para la capirotada, artículos religiosos y mucho más. Y por primera vez en esta cuaresma, pescado fresco, de miércoles a domingo. Ven y vive nuestras tradiciones en el Mercado Hidalgo, el mercado de Tijuana. ¡Gracias!